Tengo muy buenos recuerdos de domingo por la tarde, de venir mis hijas aquí y estar los tres jugando. Para mí es que no me daba la sensación que estábamos ingresados. Es una ventana al mundo real, es una ventana a poder hacer algo diferente o poder hacer algo que un niño normal tiene que hacer, es jugar. A los niños este espacio les ha venido fenomenal. Es un privilegio tener un parque como este hoy en el hospital, tanto para los niños como para los padres. Creo que les viene muy bien, porque cuando un niño está triste y se tira 24 horas del día mirando por la ventana y sin ver nada diferente, es muy difícil sacarlo adelante. Yo pienso que todos los hospitales tendrían que tener un jardín como este. ¿Qué era con chanetas en el jardín? ¿Marco Pilato? ¡Muy bien pensado! ¿De qué colores los cisnes? ¡Cisnes rosas! ¡Coba, ya! El día que salió de la UCI, que tengo ahí la foto, nos vimos a las cristaleras rodones porque quería ver el sol, que la diga el sol y bueno, a través de un cristal no es lo mismo. Si en ese momento hubiese estado en la azotea, pues poder subir arriba y estar un ratito, por lo menos que no tengas esa sensación de estar cerrada tres meses. Y nos dijo la doctora, claro, porque lleva aquí tres meses, no ha dado nada al sol, pues tiene que empezar a tomar vitamina D. Entonces, si podíamos subir un ratito ahora al sol y nos tirábamos vitamina D y ácido cólico y todas esas cosas. Es importantísimo. Nos ayudáis a construir un jardín en el Categorio Maraña, por favor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.